saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar otro más de la colección dakar que sería esta de la colección de a cardos que esta sería la cuarta de esta colección y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el mini all ford racing del año 2016 pilotado por el piloto argentino orlando o por su apodo conocido también como orly terranova bueno aquí podemos ver este hermoso automóvil tal cual les dije este es un mini de la temporada 2016 del rally dakar y con este auto con este auto compitió orlando orly terranova en la edición 2016 del rally dakar terminó el décimo segundo a bordo de este vehículo y bueno y en cuanto un poco de historia del piloto recordemos que el piloto orlando orly terranova debutó en el dakar a bordo de dos ruedas con la marca austríaca ktm una marca fabricante de motocicletas y y estuvo tres años como como piloto de de motos hasta que se pasó más adelante a los autos y había competido con con y había competido anteriormente en el dakar en autos por ejemplo con con la marca alemana bmw y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto tal cual les dije este es un mini bueno todos sabemos que ya es un mini recordemos que la marca mini pertenece al grupo bmd y bueno aquí lo tienen podemos ver que sus cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que los colores dominantes son el blanco seguido de negro podemos ver que ésta tiene una bandera cuadros acá en los costados acá atrás acá arriba en el techo y acá arriba también pero en el capó y bueno podemos mencionar por ejemplo ahí dice acción energy que acción recordemos es distribuidora en argentina de los lubricantes de la marca de lubricantes de la del conglomerado petrolero norteamericano exxon móvil que que ya que ya hace pocos años compró eso en argentina y bueno y además este mismo acción móvil distribuye en argentina los lubricantes móvil guan y los lubricantes eso los lubricantes móvil y eso bueno bueno aquí bueno ahí también pueden ver otro logo de acción y hay el otro logo más de acción aquí otro logo más de acción en el techo en este otro costado también se ven dos logos de esa marca y acá atrás también se ve uno uno de esta compañía también podemos ver bueno aquí dicen el techo mini el número 310 aquí también dice mini acá también dice mini acá también bueno podemos ver los detalles de la parte frontal sus luces son de color transparente el radiador es de color negro podemos ver que tiene en la punta del capó el logo de la marca mini y hay otro logo más pequeño de acción y ahí podemos ver que la placa matrícula la placa patente bueno no alcanzó a leer qué número es bueno también podemos ver que los taparruedas las llantas son de color morado por si decirlo ahí podemos ver que dice ks tools una marca de herramientas maña magna que no tengo ni idea qué será y bueno acá también dice countryman que es el modelo original de este auto podemos ver sus luces pintadas en color rojo otro logo de mini otro logo de otro número 310 con el logo del dakar bueno aquí también se ve un número 310 con el logo del banco nacional de argentina y spidagro bueno ahí también podemos ver unas unas dos banderas argentinas con los nombres tanto del navegante como del piloto que vendría siendo orly terranova muy muy bonito y bueno acá lo mismo detalle ya antes mencionado el otro lado y bueno tus espejos retrovisores también tiene su toma de aire sus a su limpio para brisas muy muy bonito este auto y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos del rally dakar de los fanáticos de los autos también recomendable para todos los que no les gustan los autos y bueno este salió esta semana y ya lo ya muy pronto lo voy a tener en youtube y bueno ya saben 100% recomendable para todos los antes mencionados y bueno con esto me despido nos vemos adiós por favor comenten de me gusta y suscríbase cuando lo vean soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y